No pueden salir los dos de casa. Solamente sale una persona a cobrar, a comprar lo imprescindible. No se puede salir a la calle. Pues sí que está la cosa seria, ¿sí? ¡Hostias! ¿Esto se cree que es un cachondeo? No es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. Pues entonces no entiendo nada de esto. Venga, se que le de ahí. Venga, venga. No se meta donde no le llaman. Y no se puede pasear. No se puede pasear. No se puede pasear. Esto es muy serio. Esto están muriendo personas. Muchas. No es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. No, por el espacio puede pasear. La policía no tiene que estar en casa. La policía tiene que estar en la calle trabajando. No, usted en casa. Usted en casa. Usted no está trabajando. Usted no está trabajando. Pues cuando usted viene a trabajar, usted está trabajando. No viene a trabajar. No viene a trabajar. No está trabajando. Solo se permitirán desplazamientos por motivos laborales, médico asistenciales y de adquisición de productos de primera necesidad sanitarios en forma del futuro. Frenar el coronavirus es responsabilidad de todos. Atención. Para contener la propagación del coronavirus, la autoridad competente ha detectado el estado de alarma y el confinamiento de la población subconicida. Esto conlleva el cierre de tines, discotecas, restaurantes, pares y otros estadounidenses similares de espacimiento y ocio. El cierre de comercio y centros comerciales. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.